Estamos acá desde el Bulevar del Río, en el centro histórico de la ciudad. Continuamos con el inicio de esta noche desde el centro histórico de la ciudad de Cali. Ya nos vamos a coger la moto para irnos en medio de la lluvia hacia Sinoé. Estamos acá en el centro histórico de la ciudad de Cali, aquí donde el Dr. Palado en el IDEO. Hoy, martes 4 de octubre de 2022, llueve acá en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali, este 4 de octubre de 2022. Como estaba pronosticado el día de hoy por la CBC, por el IDEAN, llueve acá en el centro histórico de la ciudad de Cali. Así está el río Cali. Estamos en el centro histórico de la ciudad de Cali, hoy, martes 4 de octubre de 2022. Así está el río Cali, con esta fuerte lluvia que está cayendo acá en el centro histórico de la ciudad capital del departamento del Valle del Cauca. La tarde se va yendo y le va dando paso hasta la nueva noche, y así está el río Cali en medio de la lluvia. Seguimos con esta fuerte lluvia que está cayendo acá en el centro histórico de la ciudad. Estamos en Buenos Aires, con esta fuerte lluvia que cae acá en la ciudad de Cali, al fondo del río Cali. Este es el puente de la cervecería, hoy 4 de octubre de 2022. 9. 9.